Guillermo, ¿cree usted que Susana Díaz sería una buena secretaria general y si debería de dar un paso enfrente? Eso ahora no toca y yo me suscribo palabra por palabra las cosas que haya dicho a lo largo de esta semana y no añado ni una coma más. Tengo, como sabéis, una magnífica relación con ella, entre otras cosas, porque somos vecinos y compartimos muchos problemas y muchas soluciones e intentaremos todos, desde la responsabilidad que tenemos, hacer este tránsito hasta el próximo Congreso siendo muy útiles a la gente y buscando soluciones para los problemas de España. Yo creo que en estos momentos, de verdad lo digo y lo digo absolutamente convencido, a veces tengo una cierta perplejidad. A los españoles, quien vaya a ser presidenta o no de la Comisión de Justicia, le importa un carajo. A los españoles lo que le importa son sus problemas, le importa qué va a pasar a final de este año con la prueba de reválida o selectividad. Ayer me decía un matrimonio en la presentación de un libro que estamos en noviembre, que llevamos dos años de curso y que para qué tanto político si no saben todavía su hijo qué examen va a tener que hacer en el mes de junio, ¿no? O no tenemos soluciones para la pobreza energética, es decir, para los problemas reales que la ciudadanía tiene, ¿no? Y aquí estamos enfrascados como si realmente fuera importante quien vaya a ser presidente de una comisión o de otra, ¿no? Algo que no importa a nadie ni afecta en absoluto a nadie. Nos bien haríamos en tener claro que probablemente la desafección de la política se produce a partir del momento en el que se pone delante de un televisor, ve que lo que se está hablando allí no tiene nada que ver con su vida, ¿no? Y tomemos nota y yo creo que siempre hay tiempo para rectificar y empezar a preocuparnos y ocuparnos de las cosas que realmente son importantes. Gracias.